Música El clarinetero de Sandy son los que le estoy diciendo que toca muy bien el clarinete y no se me ha creído 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 la cámara, la ven ya por allá el gato es un jinete añejo aquí en estos menesteres se han dado con varias ganaderías, grandísimas ganaderías entonces esperemos que nos haga un excelente monte esto 1, 2, 3, ay guapo, ay que bonito, que bonito de serio ay mamás, ay mamás, ay mamás, ay mamás, eso, 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 eso es bueno ahora vamos a comenzar ahora vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar que bonito de serio claramente como dice qué bonito lo bonito por ahí se santiago ramos por allá de pero que se encuentra por allá creo que viene siendo los amigos youtuberos que frecuentemente también están apoyándonos de una forma otra aquí en las redes sociales siempre estamos mirando nuestros vídeos un amigo es usted saludos para los amigos de tingambato a todos amigos del pino michoacán a todos amigos por allá de chiquihuitillo michoacán la señora griselda sánchez todos sus amigos de cazaderos querétaro muchos saludos una tarde agradable después de estar y oficinando todo el día se puso la tarde agradable saludos para el amigo tarasquito la roca arrepiñera de aquí del estado de washington la rosa es de rancho por eso seguido el gol mañana vuelvo a venir a un amor que tengo a un amor que tengo eres chiquita y bonita así como eres te quiero pareces amamorita está colgada la son dor y de un公 fort in ch article caminar y que tú fueras paloma ya no vivo donde vivía ahora vivo en un estero a esa joven me la llevo aunque me cueste dinero cuánto me gusta por eso seguido vengo mañana vuelvo a venir a ver a un amor que tengo además compadre seguimos avanzando complaciendo por ahí el copa Chacal que está por ahí atendiendo por ahí la raza compadre para los cajones de los sustos vamos a seguir avanzando con más temitas échale compadre y que suene macizo y que siga el tamborazo esta noche dice compadre una mujer casada me dicen que de mí mentiras no me hace nada si ella me quiere seguir a pasar la temporada luego se las vuelvo a dar porque la quisera quiero y su marido andada siendo mi caición me hace matar la suerte al dolor nos toca en la zona en tu tu marido ya nos dopla tú vas a ser mi mujer el cuerpo con tantas plumas no se pudo mantener y aunque ni plumas no tengo que caer el cuerpo se pudo mantener en tu la suerte no se pudo mantener el cuerpo me da que la deje que se pudo mantener que ahora un poco tres parejas no capaz de hacer con alguien más y la luz importante tú buscate buscó nadie ahora parece que van a tener por ahí borregos y 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